Estimados colegas, esta es la última sesión, llegó el momento final, es hora de que puedas demostrar todo el conocimiento aprendido en estas últimas semanas. Recuerda cuando empezamos en la primera semana, cuando tenías muchas dudas, cuando tenías mucha incertidumbre, ¿Quién es este profesor? ¿Qué es lo que me va a enseñar? Recordemos como paso a paso hemos ido aprendiendo, hemos ido diseñando nuevas estrategias para poder optimizar el uso de los recursos, para poder automatizar los procesos dentro de nuestras organizaciones. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, estoy totalmente convencido que los logros que vas a obtener serán los mejores. Hasta una próxima oportunidad colegas, que le vaya de lo mejor. Yo soy Rafael Trucillos y ha sido un gustazo, ha sido un honor poder compartir el curso de planeamiento estratégico con ustedes. ¡Nos vemos!